¿Qué es mejor? ¿Solicitar un arraigo familiar o una tarjeta de familiar comunitario? Muchos de vosotros sabéis que desde agosto del año 2022 existen las dos figuras, la de la tarjeta de familiar comunitario y arraigo familiar. Y el cónyuge de un ciudadano español, por ejemplo, o el familiar de un ciudadano español podía estar en ambos supuestos, podría tener la posibilidad de pedir una tarjeta comunitaria o un arraigo familiar. Es decir, existen las dos figuras para casos similares de familiares de españoles. La cuestión no es qué tarjeta es mejor, porque en la práctica realmente con ambas tarjetas vais a poder hacer lo mismo. Son autorizaciones de residencia que permiten vivir junto a su familiar español en España y trabajar en igualdad de condiciones como lo hacen el resto de ciudadanos españoles, extranjeros o comunitarios. O sea, realmente no existe una gran diferencia entre una tarjeta u otra a nivel práctico en el día a día. Es decir, no porque tengas una tarjeta comunitaria va a ser una tarjeta mejor a un arraigo familiar ni al contrario. ¿Qué tarjeta es la que te corresponde solicitar? Si tienes que pedir una o tienes que solicitar otra. Si no vas a elegir la tarjeta que tú quieres, es simplemente porque a ti te parezca mejor un arraigo familiar antes que una tarjeta comunitaria. Dualmente los requisitos de acceso a una u otra son diferentes. Más difícil yo diría conseguir una tarjeta comunitaria que un arraigo familiar, puesto que en la tarjeta comunitaria hay que acreditar disponibilidad a medios económicos, un subomédico, etc. en algunos casos. En otros casos incluso hay que demostrar que el familiar vive a cargo. Normalmente es más difícil conseguir una tarjeta comunitaria que una tarjeta de arraigo familiar, la mayoría de los supuestos. Y ya desde agosto del 2022 parece relativamente claro que deberemos pedir una tarjeta comunitaria cuando estamos ejerciendo el derecho de libre circulación. Es decir, cuando el familiar viene a España o nos acompaña a España a vivir en España o a reunirse con nosotros aquí a España. Son los casos típicos en los que el español vive con su pareja en el extranjero y ambos vienen aquí los dos a la vez a vivir a España. O cuando el español reagrupa a su familiar que viene con un visado de régimen comunitario. En cambio, cuando las circunstancias se dan ya estando ambos en España, en ese momento casos típicos de español que se casa con un ciudadano extranjero. En ese momento, es decir, un extranjero no está ejerciendo ningún derecho de libre circulación dentro del único plan. En ese caso pedimos un arraigo familiar. No es una cuestión de si es mejor una tarjeta o mejor otra o te interesa más una o te interesa más otra porque puedes cumplir mejor unos requisitos u otros, sino cuál es la que legalmente te corresponde. Porque si nosotros hacemos esa elección nos podemos encontrar con que la oficina de extranjeros nos inadmita a trámite diciéndonos que no corresponde esa tarjeta, sino que corresponde la otra. O nos denigue por no cumplir los requisitos. Os he intentado explicar un poquito las diferencias o ese supuesto de elección entre arraigo familiar y tarjeta comunitaria. Espero que os haya quedado más o menos claro. Síguenos aquí para más vídeos en parainidantes.info